Y si pediríamos que, en este sentido, todos fuésemos corresponsables en la solución, mediante medidas legislativas, pero mediante también un ámbito educativo, como lo hemos de hacer en otros campos, desde la lucha contra la violencia de la mujer, para ir adquiriendo, progresivamente, una cultura compartida de defensa de los más débiles. Porque no la hemos tenido, y no la ha tenido la sociedad española, y nosotros también, como partícipes de esa sociedad española, no hemos tenido esa cultura compartida de defensa de la infancia y de la percepción, de la gravedad de estos delitos, que hasta no hace mucho, incluso eran publicitados por escritores y por literatura al uso. Luego, lo que tenemos intención, estamos trabajando en ello, ahora, lo que no queremos vernos, expuestos en un foco de sospecha, porque se haya erigido una inquisición laica, más con unos intereses que no son precisamente los de defensa de las víctimas, sino de desacreditación de la Iglesia. Ahora, y no se pone el foco en otras situaciones o en otros colectivos, con más incidencia de esta cuestión, infinitamente más que la propia Iglesia. Vuelvo a repetir, sin que esto nos exima a la Iglesia de una responsabilidad y de un trabajo que hemos de hacer. La comisión, pues ha empezado primero por la reforma. La comisión, pues ha empezado primero por la reforma.